¿Qué es lo que más ha llamado la atención al volver al Santiago Bernabéu? Lo siento muy bueno porque aquí hay mucha gente que conozco y me alegro mucho de verte todos. Tenemos aquí por ganar y es un partido muy difícil pero tengo mucha confianza en que podemos ganar. ¿Quién es el favorito para el partido? El Real es siempre el favorito porque es el mejor club del mundo, muchos jugadores con mucha calidad. Es un partido por nosotros que tenemos que disfrutar. Es un gran partido. ¿Jugará Cristiano? Eso beneficia al Madrid, sin lugar a dudas. ¿Jugar? ¿Está listo de jugar? No lo sé. Para mí me da igual. Él es una persona muy buena y un jugador mejor del mundo. Entonces, por nosotros, mejor que él no juega, pero nos vemos. Oye, mañana imagínate que marcas en este Estadio Santiago Bernabéu. ¿Lo celebrarías? ¿A quién se lo dedicarías? Sí, por supuesto, pero con respecto. Pero es un sueño marcar un gol aquí.